y bienvenidos mis amigos una vez más aquí a un nuevo vídeo y ahora te voy a caminar paso a paso cómo hacer para pintar gabinetes de cocina lo mejor tú quieres pintar tus propios gabinetes bueno estás en el vídeo correcto así es que bueno primero te voy a caminar paso a paso paso número uno y el más importante yo siempre lo recalco mucho es cubrir porque cubrir porque o cubres ahorita o luego te va a tocar limpiar mucho así es que cubre muy bien las cosas ya sea de los clientes o las tuyas así es que el siguiente paso es comenzar a quitar todas las puertas las cavetas y a quitarles todo el hardware cuál es el hardware a quitar las bisagras si tienen manecillas a quitar las manecillas a cualquier cosa que no se va a ver bien si la pintas hay muchas personas que no la quitan ni siquiera de estaban las puertas de ahí pero luego se pintan todo el hardware y luego pues ya no se mira bien como puedes ver aquí quitamos hasta el rieles de las gavetas y este porque los quitamos porque para cubrir se hace más fácil y no más tienen dos tornillos a los lados es fácil quitarlo necesitas un taladro dos tornillos los quitas y luego es fácil de ponerlos ya que terminas verdad las gavetas les quitamos nomás el frente para no cubrir toda la gaveta si quitas nomás el frente y te ahorras de estar cubriendo toda la gaveta y eso ya se te cuesta un poquito más al principio pero luego te hace la vida más fácil y como podemos ver estamos lijando tercer paso es que tienes que elijar las puertas especialmente cuando tienen este tipo de stain si lo pintas sobre este stain tu pintura se va a caer eso no lo quieres ya sea tus gabinetes o los de los clientes menos así es que si tú quieres hacerlo esto en tu cocina asegúrate que agarras una lija de ésta te va a ser la vida más fácil vale como unos 60 70 dólares son eléctricas maquira de velocidades ya estamos usando aquí una lija 220 porque he usado una 80 pero están muy agresivas no necesitas ir totalmente hasta dejar la pura madera si vas a hacer pintura regular nomás con una lijada que le des que le quites todo el brillo ya la haces aquí vamos a licar lo de adentro también obviamente te digo 220 es la línea que estamos usando puedes usar una 150 también trabaja muy bien y este aquí lo que hicimos es que use el vacuum y le puse tape en vez de usar la bolsita que trae la lijadora usa el vacuum porque el vacuum porque eso crea menos polvo prendes el vacuum y está succionando todo lo que es el polvo a la misma vez así es que de esa forma este ahorras de hacer un montón de polvo y dejas al cliente más fácil y si es tu casa te ahorras un montón de limpiar bueno como te digo si le vas a poner stain si vas a usar otro stain si tienes que dejar la pura madera pero en ese caso la verdad ni sé si vale la pena hacerlo porque es un trabajo que tienes que dejar la pura madera no puedes dejar ningún residuo de éste así vas a poner este si vas a poner pintura como nosotros vamos a hacer acá te digo vas a lijarlo pero no necesitas ir totalmente hasta la madera como puedes ver acá no tiene nada de brillo en algunas partes se va hasta la madera pero no en todos otra cosa es asegúrate de limpiar de quitar ese polvo antes de comenzar a pintar porque esto es importante porque si no lo quitas ese polvo aunque ya lo lijaste es va a atender a botar la pintura en ciertos puntos yo casi no me gusta poner coquín en los gabinetes pero en este caso como está contra la pared vamos a usar coquín porque se mira muy feo y estamos usando el dynaflex 230 es uno de los más buenos del coquín que no te vas a preocupar porque se va a craquear y eso lo vamos a dejar vamos a usar una esponja para dejar una línea lo menos posible nomás donde necesita y es una esponja mojada y con eso la haces en este caso yo corté la esponja a la mitad lo puedes hacer así lo puedes hacer con la esponja completa dependiendo tu preferencia pero vamos a usar coquín al final porque si no ya cuando está pintada se miran feas en las puertas se les mira una rayita incluso en los moldes también cuando lo pintas pero usualmente yo no les pongo coquín porque porque al principio se va a ver bien pero como tienen las puertas tienen movilidad ese coquín aunque sea muy fuerte se va a tender a craquear con el tiempo entonces es algo que mejor lo dejo así y se miran bien porque porque es una una rayita que la tiene a todo alrededor la puerta y todos lo tienen así es que como te digo lo podría poner coquín pero se va a ver bonito pero tal vez por un año luego se va a comenzar a reventar y es algo que no quiero no queremos correr ese riesgo si es tu casa lo puedes tratar pero te digo en especial en particular yo no le pongo no puedes ver aquí ya tenemos cubierto todo esto es un paso muy importante especialmente si no vas a pintar las paredes ni el cielo te tienes que asegurar que no no esté se pasa la pintura para la pared aquí ya usamos este papel es un papel especial que uso para pintura lo puedes encontrar en un tipo y te ven en una empapeladora que te hace la vida más fácil puedes poner el rollo de tape a un lado y luego el papel hacia otro lado y eso te hace la vida más rápido en este caso teníamos dos nosotros no pude hallar ninguna así que me tocó hacerlo así y sin nada también lo puedes hacer cubrir lo de adentro de los gabinetes porque porque no quiero pintar la parte interior de los gabinetes porque no lo quiero pintar una porque adentro tiene un finalizado especial está bien glossy y eso puede tender a caerse la pintura si lo pinto aunque aunque lo lije con el tiempo puede tender a caerse porque porque pone muchas cosas y luego lo estás arrastrando a la hora de sacarlo así es que mejor lo dejo como está y así queda bien igual las gavetas tampoco las pintamos lo de adentro por lo mismo pones cucharas pones cualquier otra cosa y este aquí el cliente nos pidió un diseño especial es una línea que él quería es un diseño que él miró en lows pero no quería cambiar los gabinetes así es que le dijimos no te preocupes lo vamos a hacer trabajar la verdad era mi primera vez haciendo estas líneas tratamos de hacerla sin ponerle tape pero estaba bien difícil y me quedaron más o menos pero la verdad no me convencían así es que comenzamos a usar tape estuvo un poquito entretenido pero las líneas quedaron un montón más derechas así es que puedes ver usamos tape del azul utiliza este el que tiene como las letras también este es especial porque porque si utilizas otro tape más fuerte como uno verde o el otro que usamos para cubrir te vas a traer la pintura aunque esta pintura está muy fuerte pero necesita un par de días para curar totalmente entonces lo que quiere decir que mientras ahorita que está fresco este tape no le hace nada no la va a arrancar pero el otro tape la puede arrancar así es que si vas a salir algún diseño si le vas a poner tape encima de la pintura fresca no fresca pero de la nueva que has puesto asegúrate que sea de este tape azul porque si no te va a comenzar a pelar la pintura y luego eso luego cuesta repararlo porque porque le comienzas a lijar y luego se va haciendo como raro entonces quieres evitar eso este tape es un poquito más caro como los tres rollos que compré ahí me gasté como unos 25 dólares pero vale la pena aquí también estábamos haciéndole le hicimos diseño también en el frame de los gabinetes porque para que machara también con las puertas él me pidió nomás en las puertas pero le dije sabes que si vamos a hacerle diseño te le voy a poner también al frame porque si no se va a ver raro y él no me había pedido tampoco más en el face en la parte de enfrente de las puertas pero le hicimos de todas maneras sus rayitas él se quedó muy contento y aquí está el producto final y este quedó la verdad ellos quedaron muy contentísimos también hicimos los countertops y este es un vídeo que viene a entre pronto no lo quise mezclar pero ellos quedan muy satisfechos con la cocina vamos a regresar a hacer el backsplash porque se va a ver mucho mejor también bueno si te gustó este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartirlo con alguna persona que a lo mejor está queriendo hacer su cocina y no sabe cómo hacer el proceso y si tienes cualquier duda no olvides comentar y yo me aseguraré de personalmente responderte a tu comentario si tienes cualquier duda qué material usar qué tipo de pintura usar o qué no usar este asegúrate de dejarme tu comentario no tengas miedo estamos aquí para servirte y bueno dime qué tú piensas del producto final salud